Mira, me parece que no es el momento de tantas, de buscar motivos y culpas. Creo que lo que hay que actuar es rápidamente en solucionar este problema que los vecinos están padeciendo y que están teniendo. Este barrio, digo, si concretamente estamos hablando de este barrio, tiene más de 50 años en existencia y de hecho durante el 2016-2017 fue a través del gobierno de la provincia potenciado como una obra del plan PROMEBA, del programa de mejoramiento barrial para mejorarlo justamente en infraestructura. Hay algunas tareas que han quedado lamentablemente inconclusas y no se han terminado, pero bueno, son acciones que hablan de que este barrio existente está mucho antes de la ruta seguramente y que bueno, los vecinos no tienen estas culpas. Nuestra tarea es tratar de remediar, acomodar esta situación de la mejor manera para minimizar y evitar en lo sucesivo que hayan más situaciones así. Con inundaciones, aumentos del cauce, pero sin embargo las compuertas del dique van a seguir abriéndose. Sí, lamentablemente hay una situación que es externa a todos nosotros, que es las condiciones climáticas, que si siguen incrementos de temperatura, derretimientos, tormentas como han habido ayer tarde en la zona de alta montaña, en el reporte que nos va pasando Defensa Civil, de alguna manera hace que el caudal de agua circulante pueda estar en estas condiciones o en aumento. No podemos hacer futurología, pero digo, evidentemente las condiciones, mientras dure la temperatura, por lo menos van a ser las que estamos viendo ahora. Marce, no sé si tienen alguna pregunta más para hacerle a Eduardo. No, si temen que con estas crecidas que está teniendo el río, hola Eduardo, si sigue aumentando la crecida del río, si creen que en este u otros barrios... Buenas tardes. Buenas tardes. Van a tener más problemas, digamos. En el caso, no te podría hablar de los otros departamentos hacia aguas arriba de Maipú o hacia aguas abajo. Sí te puedo decir que en este sector, esta zona donde estamos trabajando y donde vamos a afectar todos los recursos, y esta mañana nuestro intendente ha desviado, dio orden, desviar equipos de Maipú hacia esta zona, es trabajar a evitar que no ocurra. Y Dios quiera que no ocurra. Y estamos tratando de tomar las mayores medidas que eviten los problemas que han ocurrido este fin de semana. Y puntualmente a las familias, a estas familias afectadas, bueno, sabemos que están ayudando, pero ¿cuál va a ser la ayuda concreta? ¿Hasta dónde puede ayudar la municipalidad? Porque las casas van a estar en el mismo lugar, ¿cierto? Se van a seguir manteniendo en el mismo lugar. No se puede hacer nada con eso. Mira, Noelia, yo creo que hay que hacer dos cosas. Por un lado es trabajar en el cauce del río provocando limpieza, corregir el escurrimiento de la vena de agua que vaya hacia los lugares donde históricamente siempre se dirigió para minimizar los riesgos. Nosotros vamos a seguir trabajando, reforzando toda esta zona de defensa. Y en cuanto a las familias, te decía que cada familia tiene una realidad distinta. Está el equipo de desarrollo social del municipio, de la Secretaría de Gobierno, afectado a esta tarea de relevamiento, a detectar algunos casos críticos. En algunos casos hemos asistido con módulos comestibles, en otros con colchones, en otros con movilidad, camiones para trasladarlos a lugares de familiares cercanos, más seguros. Y una vez que logremos contener la situación, realizaremos las inspecciones técnicas necesarias para garantizar que las casas, como consecuencia de la humedad, no estén sometidas a ningún riesgo. Muy bien, volvemos con vos, Juan, y ya para el cierre, para agradecerle, por supuesto, a Eduardo y a toda la gente que ha conversado con nosotros. Así es, muchísimas gracias, Eduardo. Decirles que la situación, sin duda, es desesperante. Los vecinos recién me decían que esperan que esto siga por un mes, que la crecida esta, que el agua que está llegando a las casas siga por un mes. Y quiero que miren acá, si pueden apreciar, por ejemplo, esta es una de las casas, cómo se encuentra en este momento. Ahí vemos a una mujer saliendo de una de las casas. ¿Cómo tienen que salir? El agua ahora le llega a los pies, pero ayer les llegaba hasta las rodillas. Y son gente que me decían que están perdiendo todo, están perdiendo sus muebles, sus pertenencias. Exactamente, hay muchísima agua y es difícil de sacar, de intentar remediar esta situación, porque como les digo, las compuertas del dique siguen abriéndose y me dicen que ellos esperan que más o menos 10 horas demora el agua en llegar hasta acá. Me dicen que ayer, por ejemplo, o antes de ayer, llegó a las 5 de la mañana el agua recién. Pero es compleja la situación, Juan. Vamos a mantenernos, por supuesto, atentos a ver qué es lo que sigue ocurriendo en la zona. Te agradecemos mucho este reporte. Que estés muy bien.